El señor Grey la recibirá ahora Hola como estan gente chula, preciosa, hermosa que me esta viendo detras de esa pantallita Como estan el dia de hoy yo soy Elke Ramirez Bienvenidos a lo que es mi canal, su espacio, su lugar favorito Por que hablar de las 50 sombras de Grey Cuando podemos hablar de muchisimas otras cosas Obviamente ya van varias semanas desde que salio la pelicula Pero queria darles mi veredito acerca de que fue lo que me gusto Que fue lo que no me gusto Primeramente queria comentarles que yo no he leido ninguno de los libros No es mi tipo de libro que me gustaria leer Pero es que hay muchisimos comentarios de esta pelicula que les gusto Que no era lo que esperaban Y obviamente no va a ser lo que esperaba Porque si eres de las personas que ya leio los libros Obviamente ya tienen su propia pelicula en la cabeza Y dicen no manches pues obviamente no es lo mismo que yo esperaba Pues no Pero tambien hay gente como yo Personas que no leemos ese tipo de libros O que no lee libros en absoluto Que no tenemos ninguna expectativa acerca de lo que va a ser la pelicula O de que se va a tratar y cosas así Por eso cuando vamos al cine Y vemos por primera vez la pelicula nos gusta Por ejemplo a mi me gusto En mi propia opinión No es una pelicula mala Es una pelicula buena No es de las mejores O asi como que para ganarse un Oscar Pero tiene los super Comentarios negativos siempre va a haber Por ejemplo cuando salio The Hunger Games No se si se acuerdan Pero lo mismo Toda la gente que leio sus libros Empezaron a decir que no era lo mismo Que no es lo mismo que el libro Lo mismo paso con Divergente Lo mismo paso con The Maze Runner Siempre va a haber opiniones De gente Twitter Que ya tiene una expectativa Acerca de lo que va a ser la pelicula Pero para la gente que no Obviamente como yo No tenemos expectativa Y nos gustan este tipo de peliculas Asi que ahorrense sus comentarios Poquito nada mas Empecemos con la protagonista Anastasia Anastasia esta muy bonita Hay que recalcar que esta chava Independientemente de las criticas Y todo lo que dijeron Esta chava es hermosa Pero lo unico que no me gusto Fue el nombre No se porque le ponen Anastasia A una chava que van a nalguear Osea como que no queda No 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 me gusta Me hizo recordar hasta la pelicula En caricatura que hicieron Osea no me gusto mucho el nombre Pero la chava esta muy muy bonita A caricar eso Esta muy padre Actua bien tambien la chava Le doy un 10 Me gusta como actua Me gusta sus ojos Tambien estan hermosos Mr. Grey El hombre a seguir Este wey yo creo que ya se convirtio En mi nuevo modelo a seguir Porque tiene carro Tiene chicas Tiene departamentos Y tiene dinero Quien no va a querer la vida De Mr. Grey La verdad en cuanto lo vi Al wey como que me identifique Dije yo quiero ser de grande Como Mr. Grey En si la historia esta padre Osea por ejemplo Yo que no estaba esperando Absolutamente nada De la pelicula Se me hizo una historia padre Yo no entendí Porque se encuentra Somos sobre Grey Mucha gente dice Que va a salir En las demas peliculas Y bueno pues vamos A estarlo esperando Pero en si la pelicula esta padre Osea es tipo twilight Pero sin mordidas Y con azotes Si no la han visto Yo si se la recomiendo Se la recomiendo mucho Yo la fui a ver Con unos amigos Y si nos gustó Yo no la vi El siguiente día la vi Dos semanas después Y la gente ya la había criticado Y yo estaba esperando Como que algo Super basura Una pelicula basura Y la verdad es que no Si me gustó esta pelicula Se la recomiendo mucho Hay mucho Punchis 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 Si te gusta eso Te va a encantar esta pelicula Esta padre Vayan a verla Le pongo un 8 La verdad 7.5 mas o menos Por ahí Bueno eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Mi reseña Mi pequeña reseña Mi pequeño veredicto Acerca de la pelicula Vayan a verla Se la recomiendo muchísimo Vayan al cine Disfruten de la gente que aman Eso es lo padre De ir al cine Convivir Con amigos Con familia Y todo tipo de gente Te da pena Cuando hay gente Me voy a despedir No si no quieres como quieras No se si esta grabando Según yo si Pero bueno Acuérdense que me pueden encontrar En mis redes sociales Estoy en Facebook En Twitter Y en Instagram Así que nos vemos La siguiente semana Yo soy Edgar Ramírez Bueno antes de irme Quiero Quiero Decir algo antes de irme Hubo una convivencia De Pepe Problemas Aquí en mi ciudad Y conocí a gente Muy muy bonita Y quiero aprovechar Este espacio Para mandarle muchos saludos A toda esa gente Un saludo a Jackie Hernández Y a su hermana Anaí Hernández Un saludote Un saludo también A Mavia Castro Oh perdón A Mavia Castro Un saludo también A Prissy Guarneros Y a Andrea Acevedo Un saludote también Gracias por suscribirse Y estarme viendo Y un saludo especial Alejandra Góngora También Un besote Y gracias por suscribirte Un saludo también A Cintia G Un saludo a Fernanda Arroba A Izuri Como tiene en Twitter Un saludo A Araceli Gutiérrez También te mando un saludote Y un saludo A Shemisa Beatikul Así tiene en YouTube Un saludo a todos ustedes Los quiero muchísimo Ahora sí nos vemos Hasta la siguiente semana Los amo Les mando un besote Y hasta la vista Baby